Es insuficiente considerar solo la posibilidad de cancelar el incremento al combustible en el mes de febrero. Lo que se necesita es la certeza y compromiso de que ya no habrá más gasolinazos en el año y que se revierta el aplicado el primero de enero, afirmó el presidente de la mesa directiva de la 73 legislatura local, Pascual Sigala Paez. Ante el anuncio de que se considerara la posibilidad de que no habrá incremento a los combustibles en el mes de febrero, como lo había anunciado la Secretaría de Hacienda, recalcó que lo que hoy demandan los mexicanos es la garantía de que no habrá más aumento en el resto del año, porque la economía familiar está lesionada y se ha generado crisis social. Bueno, no solo no debe haber un segundo y tercer gasolinazo que estaban programados para febrero, debieran regresar al precio del combustible que teníamos en diciembre. Además de no aumentar más el costo de los combustibles, Pascual Sigala subrayó que la ciudadanía exige que se dé marcha atrás al gasolinazo que se implementó en el país a partir del primero de enero, lo que ha ocasionado graves afectaciones a la economía y descontento social. Con imágenes de José Hernández, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín.